La edición 130 de la Feria de Importación y Exportación de China, o Feria de Cantón, en Wangshou, provincia de Guangdong, comenzó el viernes. Creada en 1957, es la feria comercial más grande y antigua de China y se considera un parámetro significativo del comercio exterior del país. Mi experiencia es que hay muchos productos en la Feria de Cantón y puedo encontrar productos muy adecuados para nosotros. Solo la Feria de Cantón brinda el servicio más avanzado y también tiene los mejores organizadores y todo lo que puede satisfacer nuestras necesidades. La Feria de Cantón es más que una mera exposición y se ha convertido en una plataforma para que las empresas globales estén conectadas. Nuestra empresa es de Corea del Sur. La Feria de Cantón es la feria comercial más grande de China. Compradores de todo el mundo se unen a la feria, por lo que podemos encontrarnos con muchos clientes extranjeros y chinos. Por lo tanto, asistimos a la feria todos los años. Esta edición ha atraído a unas 8.000 empresas para instalar cerca de 20.000 stands. Esta es la primera vez que la feria se realiza tanto de manera presencial como de manera virtual desde la pandemia de COVID-19. Con información de la oficina en Guangdong, China, Noticias Xinhua.